El arranque nuestro, no sé si en rendimiento, porque el rendimiento no fue malo en lo general a lo largo del torneo, pero en puntos no había sido bueno y la realidad es que hace cuatro partidos estábamos muy lejos. Sí te puedo asegurar que, yo sé, todos sabemos que cuando sucede esto de ganar tres o cuatro partidos seguidos, si bien no es fácil, indudablemente te pones cerca de la punta. Si no hubiéramos perdido tantos puntos de arranque, otra sería la historia, quizás estaríamos mucho más cerca, pero tenemos que aprovechar creo que el presente que tenemos. Quizás nos faltaba eso, sí, ganábamos un partido, al otro por ahí ya volvíamos a ser irregulares, nos pasó después de haberle ganado a Boca, no pudimos ni siquiera sacar un punto en cancha del Bois, que también no hubiera sido importante. Entonces por ahí, eso no sé si nos hizo reaccionar un poco, pero nos mostró que necesitábamos conseguir eso para que el equipo levante todo lo que creíamos que podía levantar. Entonces bueno, después de conseguir esas dos victorias consecutivas en el triunfo contra Rafaela de visitante, creo que creímos que lo podíamos hacer, tuvimos mucha más confianza en eso. Y bueno, está saliendo a la luz todo lo bueno que podemos hacer, porque trabajo hay y mucho y bueno, creo que jugadores tenemos muy buenos también, entonces el equipo a priori tendría que seguir andando bien. Y también esperemos, como te dije antes, aprovechar toda esta motivación que genera ser protagonista del torneo, por ahí inesperadamente, pero protagonista al fin. El prestigio que nos puede dar a todos nos motiva. No es lindo no pelear por nada y bueno, nos encontramos a seis fechas del final teniendo la chance de llegar con posibilidad de ganar el torneo. Creo que la mejor postura para nosotros en este momento tendría que ser la de saber que corremos con una desventaja, que estamos cuatro puntos abajo de Newell's y que tenemos tres equipos por delante. Entonces la única manera de lograr tener alguna chance de alcanzarlos es ganar siempre nuestros partidos. En cuanto nos desviemos del próximo partido que es Tigre, por ahí nos equivocamos y perdemos algún punto en el camino. Entonces creo que nuestra postura tiene que ser esa, pensar siempre en el primer partido que nos toca, que es Tigre. Después sí, te puedo contestar, si ganamos los seis partidos que nos quedan seguramente seríamos campeones. Pero bueno, tenemos que empezar por el de Tigre que va a ser difícil, que lo tenemos que ganar porque jugamos de local y bueno, somos un equipo de los que quiere pelear el torneo. Es un envión importante el que estamos teniendo. Somos un equipo que está recibiendo muy pocos goles, que se está mostrando bastante sólido, que está creciendo también en el buen juego. En el juego, sí. De a poco creo que el otro día hicimos un muy buen partido. Entonces son todas virtudes para rescatar, para resaltar. Esperemos poder seguir mostrándolas dentro de la cancha. Porque en definitiva, bueno, a pesar de la jerarquía, del carácter, que bueno, terminan definiendo torneos, después para terminar ahí arriba vamos a tener que jugar bien al fútbol, ¿no? Entonces esperemos poder seguir demostrándolos. Los veo bien. A Newell's y Vélez los veo bien. Son los dos que yo veo. La verdad que Newell's está haciendo un torneo muy bueno, no ha perdido ningún partido. El otro día quizás se le escaparon dos puntos con un jugador de más, pero bueno, no ha perdido. Y Vélez viene en levantada, ha ganado por goleada en una cancha complicada, que a todos nos cuesta siempre. Y es un rival que siempre hay que respetar, ¿no? Que viene peleando los últimos años casi siempre en los torneos, con muy buenos jugadores. Entonces creo que son los dos equipos que más fuertes se muestran hoy de cara para poder ganar el torneo. Son los dos que veo bien, los dos que me gustan dentro de todo. Y después, bueno, nosotros estamos para hacer lo que te dije antes. Tratar de no dar ventaja perdiendo puntos, de ganar todo lo que tenemos por delante y ver qué sucede con ellos.